Queridos amigos, bienvenidos a La Gánica Azul. Y bien, miren ustedes, no es tan difícil entender esto, la verdad es que es mucho menos aún explicarlo. Fíjense ustedes que de todas las reformas estructurales que ha tenido este país en los últimos dos años, la más importante desde mi punto de vista es la reforma educativa. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la reforma educativa significa el futuro. México es un país, damas y caballeros, que aporta a la educación aproximadamente un 8% de su Producto Interno Bruto, que es similar a de sus vecinos y a de sus compañeros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, económicos. Sin embargo, el problema es que de esos, de ese dinero que es, digamos, adecuado para un país como México, el 80% se va a engrosar adiposas burocracias, entre las cuales están el Magisterio Nacional, en donde trabaja, en donde cobran, pero no trabajan. Entonces, esa es la cosa, ¿no? De tal manera que esa reforma es muy relevante, porque, miren, la energética está muy bien, pero, pues, el mercado está inundado de petróleo y ya no es tan relevante. La fiscal, yo tengo mis dudas, no me datió. Y la educativa es solamente el principio. ¿Y cuál es ese principio? En donde el 80% de todo el presupuesto que le dedicamos a los maestros tiene que cambiar y tiene que irse a los maestros que verdaderamente trabajan. Motivo por el cual hoy la ley dice que si faltas tres veces injustificadamente, te tienes que ir. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, como ustedes saben, absolutamente no se aplica con nadie. Porque, como ustedes pueden ver, la enorme mayoría de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está en barricadas y no está en las aulas. Y, obviamente, ustedes comprenden que es más de tres días que sucede eso, ¿no? Bueno, pues, resulta que alguien decidió poner un punto final a esto y la Organización de Mexicanos Primero, que preside Claudio X. González, decidió denunciar penalmente al líder de la Sección 22 de la CENTE, que es la columna vertebral de toda la Coordinadora en todo el territorio nacional, que está lidereado por el señor Rubén Núñez. El señor Rubén Núñez cobra 100 mil pesos, es maestro en una escuela rural en Putla, Oaxaca, y, sin embargo, se tiene documentado más de 60 días que no fue a trabajar el señor. Sin embargo, siguió recibiendo sus 100 mil pesos, el señor. Por lo tanto, susceptible de ser denunciado ante la Procuraduría General de la República por andar cobrando sin trabajar, con recursos públicos. ¿No les parece? Así de sencillo, pero así de complejo. Tánica Azul, para Blue Report, Ciro Di Costanzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!